¡Oh sí señores! Estamos de vuelta en Junca, ahí está el rey, en el acceso anticipado para probar a Rapa. Piedra, papel, pistola, Rapa tu madre. ¡No! ¡Muzo del pimpe! La nueva personaje que vendrá dentro de unos cuantos días para todo el público en general. Por ser claro de contenido, ya saben que tengo un acceso especial a estos clases de personajes, donde voy a dar mis primeras impresiones sobre su kit, qué tan buena, qué tan mala es y demás. Algo más meta, por así decirlo, porque pues si es por diseño todo el mundo sabe que está bien bonita. Espectacular su diseño. Yo considero que es la hija perdida entre Akeron y 7 de Marzo, pero no me juzguen, son cosas mías. Pero bueno, no me desvío. Aquí vamos a probar a Rapa en los múltiples escenarios de Hongkai. Obviamente en el Mug, en el espejito, que es donde todo el mundo la lleva, explicando su kit más o menos por encima. Y ya luego la llevamos al Pure Fiction, que obviamente, ella al ser un personaje de erudición, está diseñada al 100% para llevarse ahí. Y nada, va a ser un video súper cortito. Esperen una guía definitiva cuando venga oficialmente, porque acá, en este servidor, está sujeto a cambios todo lo que van a ver. Puede hacer más o menos daño en la versión final. Y nada, empezamos con el video. Entonces, lo primero que quiero que entiendan es que voy le vamos a manejar a Rapa. No sé si lo recuerdan, pero la última vez con el video de Face Xiao, me hypeé demasiado del personaje y no contemplé la opción de que tal vez el que saca Face Xiao no puede sacar su cono de luz. De hecho, en la cuenta principal yo no lo pude sacar. No me dieron los Hades. Por lo cual, no volveré a cometer ese error. Esta vez vamos a probar su gameplay con un cono 4 estrellas y súper asequible, que es obviamente este. Nos da efecto de ruptura, velocidad de lanzar la definitiva. Es un cono prácticamente diseñado para Rapa. Por lo menos, tiene escenarios de pocos enemigos. Por supuesto que tengo su cono de luz. Evidentemente, es lo mejor que le pueden colocar. Da mucho efecto de ruptura, recarga de energía para su ulti, costosísima. Y adelantamos su acción con una pasiva que se llama Rayo. Que no es Rayo como el de Aquerón. No, no es eso. La pasiva de Rayo como tal, en inglés le llaman Rayshon. Que simplemente es el nombre, porque cuando consumes la pasiva, solo se llama así. No aplica Rayo. Artefacto sencillo, vamos a colocarle Plagicida. Efecto de ruptura, daño infligido, defensa reducida, todo lo demás. Y aquí hay dos opciones. Se le puede llevar Talia o se le puede llevar Kalpagny, el set de Firefly. Depende de si los enemigos están afectados con debilidad de ruptura de fuego. Puede ser que Kalpagny le vaya mejor que este. Se le va a colocar puro ataque porcentual, velocidad y efecto de ruptura. Es lo único que necesita. Pueden conseguir mejores cosas que esto, evidentemente. Ataque porcentual con efecto de ruptura. Unas bóticas de velocidad, ataque porcentual para que la ruptura sea mayor. Y efecto de ruptura por acá. Así es como más o menos se debería ver. Antes de empezar a combatir, vamos a mencionar el tema de los talentos. Específicamente la técnica de Rappa. Ya que estamos fuera de combate. Simplemente ella se montará en su tablita de Surf. Muy bonita, por cierto. Y una vez entre en combate, o entre en contacto con un enemigo. Vamos a empezar a golpear. Para romper la postura del enemigo un poco, sin importar si tienen debilidad de imaginario o no. A la par de recargar su definitiva, que es relativamente costosa para ser un personaje de ruptura. Vamos a pasar rápidamente de estos personajes. Vamos a tirar esto por acá. Y vámonos con Rappa. ¿Cómo funciona Rappa? Rappa específicamente es un personaje de ultra ruptura. Como les digo, es una Farfly 2.0. Con unos pequeños detalles que pueden hacer su gameplay un poco incómodo. Si van a ser main Rappas, van a jugar con Rappa, la idea es que aprendan a cómo romper la postura eficientemente. Porque, lastimosamente, a diferencia de Farfly, ella no puede aplicar debilidad de imaginario. ¿Qué pasa con Farfly? Con Farfly normalmente tú tiras la habilidad cuando está transformada en Sam para aplicar ruptura de debilidad de fuego. ¿Esto de qué nos sirve? Nos sirve para que el siguiente ataque de ella, incluso de los demás personajes como Linsha, que es un personaje de fuego, o Galaguer, aporten ruptura a la debilidad del enemigo. La gente no considera que la aplicación de ruptura a un nuevo elemento es muy importante. Por lo cual, Farfly, que busca que se rompa rápidamente la postura del enemigo, que ella misma aplique eso, le sirve demasiado a su equipo. Pero, lastimosamente, Rappa no lo puede hacer. Ella puede romper la postura con los ataques básicos después de lanzar la definitiva. Hasta ahí todo bien. Pero no puede colocar debilidad al imaginario para que, no Linsha, sino el Tavivito, mientras va pegando, vaya rompiendo la postura de ellos. Por lo cual, me parece un punto negativo de parte de ella. Depende desde su definitiva y tirarla lo más rápido posible para romper rápido esa postura para empezar a hacer daño lo más rápido posible. Considero incluso que probablemente mucha gente, si no tiene su cono de luz, le coloque una cuerda de recuperación de energía para que siempre tenga la definitiva. Porque ella necesita lanzar dos veces su habilidad básica para generar los puntos de energía para que tire la definitiva en la siguiente rotación que le toque. Pero a partir de que tenga la primera definitiva, ya va todo sobre ruedas. Es simplemente lanzar básicos, golpear constantemente. En la siguiente rotación, en el siguiente ciclo, ya tienes la siguiente definitiva. Por lo cual, puede ser un personaje que ni siquiera considere tener sí o sí a Ruan Mei para que funcione o tenga relevancia, como si le pasa, por ejemplo, a Farfly. Farfly depende de una Ruan Mei exageradamente para hacer daño. Con Rappa, no. Pero luego hablamos de eso en el tema de los equipos. Pero bueno, combate, sencillo. Como cualquier personaje de PS del juego, intentaremos lanzar habilidad elemental para generar más puntos de energía y hacer más daño en área. Por lo cual, empezamos con eso. Rapidito. Casi que tenemos la definitiva, pero lo que les digo, tienes que tirar dos habilidades con ella para tirar la siguiente definitiva. Seguimos entonces. Tiramos un básico. No quiero tirar las definitivas todavía. Quiero seguir en rotación. Bueno, cambié de cámara para quedar un poquito más arriba para que miren las definitivas de las demás. Para que se mire más bonito. Ya casi le toca a Rappa, pero apenas tira el básico, tiramos la ulti de Ruan Mei para empezar a contar los dos turnos de ella. Perfecto. Tiramos una habilidad por acá, puede ser. Lo bueno es que a Rappa le sobran los skill points, cosa que a los equipos de Farfly no le sucede. Y eso es un punto a favor que me gusta de ella. ¿Por qué? Porque ella utiliza ataques básicos para golpear, no habilidades. Así que es un skill point neutro porque tampoco los genera, evidentemente. Pero en los equipos de Rappa siempre se tiran habilidades. Y eso está genial. Entonces, bueno, aquí entramos en la definitiva. La ulti de ella es muy sencilla de entender. Puede tirar tres shurikens o tres ataques, por así decirlo. Dos van a ser al del medio y con siguientes. O sea, tres golpes. Y el último golpea a todos. ¿Qué tenemos que hacer? Intentar romper la postura de todos lo antes posible para que en el siguiente golpe de Rappa podamos romper la postura con los ataques. Entonces, golpeamos por acá. Ya tienen rota la postura, así que podemos pegarle a quien sea. Pueden ser a los jefes. Y el último golpe golpea a todos. Millón y medio. Normalito, con un cono cuatro estrellas. Tiene otro turno por la pasiva de la definitiva. Y pues nada, golpear. No hay de otra. Y listo, pasamos a la siguiente ronda. Ahora, estamos contra estos enemigos que son convenientemente buenos para matar con Rappa porque dos tienen debilidad imaginario. Y en este caso es donde les recomiendo que le coloquen Kalpagni. Los ornamentos de Kalpagni. Como estos enemigos están afectados por fuego, Rappa consigue más efecto de ruptura con Kalpagni que con Talia. Hagan de cuenta que es como cuando la gente le coloca a todo mundo el sete cuántico por la bajada de defensa, la ignorada de defensa. Lo más probable es que a partir de ahora a todos los personajes de ultra ruptura que luchen contra enemigos que tengan debilidad a ruptura por el fuego, se le coloque Kalpagni así no sea Farflay específicamente. Entonces pegamos, pegamos, pegamos. Ya tenemos la otra definitiva. Y bueno, a partir de acá es viento en popa. Tiramos una habilidad por acá y tiramos de una la ulti Rappa. Y empezamos a golpear. Le golpeamos el del centro para que los ataques básicos vayan bajando la postura del enemigo. Los demás dan igual. Y tercero. No le casamos a romper lastimosamente, pero da igual. Habilidad por acá. Tiramos una habilidad por acá. Hacemos más daño de parte de ella. Sale el conejo. Como les dije en la guía del Incha, después de que el conejo actúe tiramos la ulti para que golpee tres veces el Incha. Casi que lo matamos. Y nada, estos ya están muertos. Ya nada que hacer. Listo, ya están muertos. Normal. Ulti el tabibito. Perfecto. Habilidad por acá. Generamos energía. Vale, quiero curar con esto para quitarle el estado negativo a esta tipa. No ha subido todavía el conejito. Vale, estamos bien creo. Y nada, al del centro. Siempre el del centro. Para romper rápido esa postura. Rompemos ahí, perfecto. Tiramos de una la ulti. No nos importa nada. Ulti tras ulti tras ulti. Digamos que no la tiraría si no tienes ninguna definitiva del tabibito de Ruan Mei para soportear su daño. Pero si tenemos sus ultis activas, tiramos la ulti de Rapa. De una. Es una ulti tras otra. Y casi se mueren. Pero bueno, Ray Blazer, haznos los honores. Y no lo pasamos en dos ciclos. Bueno, he hecho uno. Mira que bien. Y bueno, eso fue básicamente por el escenario donde a Rapa teóricamente le va peor. No le fue tan mal por el hecho de que tiene una bendición especial, el Mok. Que te ayuda a romper más rápido la postura y demás. Pero en general, apenas rompes la postura, el enemigo perece rápidamente. A pesar de ser un escenario un poco ficticio donde habían pocos enemigos, le fue bastante bien. La erudición no es la mejor para el Mok, todo mundo lo sabe. Pero pues si conozco un modo de juego en el cual los de erudición son cotizados y son literalmente lo mejor que puedes llevar. Llegó el momento de venganza de Rapa. Vámonos al Pure Fiction. Y bueno señores, llegó el momento de Rapa. Cualquier personaje de erudición en el Pure Fiction lo pasa de maravilla. Y ella no es la excepción. Voy a estar en modo automático mencionando cómo va a ser su combo y demás. No es tan complicado como les digo. Es para ser lo más rápido posible y pasar rápidamente la acción. Entonces tenemos por acá, ya casi le toca el turno de acción a esta. Pegamos un básico, tiramos la definitiva de esta niña. Empezamos a tirar ultis, todo lo demás. Por acá, normal. El gusto de llevar a Rapa es que puedo tirar habilidades porque sí y porque no. Da igual. Y bueno, convenientemente los enemigos están debilitados por imaginario. Así que Rapa va a hacer un destrozo acá. Ahora, pegamos. Tenemos el turno adicional de su talento de la definitiva. Y bueno, a golpear. Golpear. Y está muerto. 4-23. De chill. Habilidad por acá. Tenemos básico por acá. Y pegamos por acá. Me falta un poquito de recarga para esta niña. Casi no tengo la ulti. Y bueno, ¿a qué le pegamos? Ah, este primero. Al del medio. Y aquí están muertos. Bueno, me faltó este nada más. Vale, tiramos esto. Básico por acá. Tiramos de una esto. De hecho, vamos a tirar todas las ultis. Ah, realmente el Pure Fiction no es tan difícil para tener que hacerlo todo perfecto. Y me encanta el tema de Rapa porque es que estoy spameando ultis como loco. Tengo una ulti tras otra. Es increíble. Entonces, rompemos postura acá. Acá. Y ahí están muertos. Listo, perfecto. O sea, la otra oleada. Acá de esto los matamos. Y aquí, teóricamente, mueren por eso. Mueren por el básico de Rapa. Perfecto. Pasamos a la batalla 3. El cual es el escenario más favorable para Rapa porque es cuando estamos contra más enemigos, ¿no? Entonces, acá la vamos a gozar como jugadores de Rapa. Pegamos por ahí. Vamos rompiendo esto. Tiramos ulti de esta niña. Igualmente, nos queda solo un básico de ella, pero teóricamente deberíamos hacer destrozos acá. Perfecto, queda un básico de Rapa. Podemos pegarle a Cronia para tumbarla rápido. Y aquí voy a optar por pegarle al robot de acá. 3.76. Bastante bien. Tiramos habilidad. Tiramos definitiva. Ya conseguimos el puntaje máximo. Ya tenemos todas las estrellas, pero vamos a ver cuántas podemos rascar más. Entonces, pegamos por acá. Tiramos la ulti para que vuelva a pegar. Ulti de Rapa. Y bueno, a este. Destruimos uno. Destruimos este. Y aquí le pega a todos. Un millón de daño con un cono, cuatro estrellas. Y nada, siguiente turno ya le toca, pero igual ya están muertos. No salieron más. Ya acabé con todo el Pure Fission con Rapa. Y eso se lo pasa con Jedi Argenti. Es que la erudición está diseñada para estos modos de juegos. Nada que hacer. Perfecto, quedan dos. Aquí ya están muertos. Pego, pego, pego. No, faltó un poco, pero tengo otro turno de Rapa. Bien. Básico por acá. Básico por acá. ¡No! ¡Quería matarlo con Rapa! Bueno, ni modo. No sé si me lo crean, pero es la primera vez que veo que completo un Pure Fission con 80.000 puntos. No lo puede hacer con Jade, no lo puede hacer con Argenti, pero Rapa si me lo permitió, estará rota la niña, ¿no? Sí, evidentemente un personaje de erudición, me voy a repetir, su escenario es el Pure Fission, pero en el Mock no le fue tan mal. Así que bueno, no hay mucho que recriminarle a un personaje que está diseñado para el Super Break. Pueden decir que no es por ella específicamente que está haciendo ese daño, sino que cualquier personaje que vaya ahí con la build de Rapa, de Farfly o de cualquier personaje de ultra ruptura, pues va a hacer ese daño sin problemas. Pero recuerden que sus demás habilidades potencian el daño de ultra ruptura, potencian velocidad, spameo de ultis, daño a los básicos. Pero bueno, en general el personaje está bastante bien. Y bueno, ya nos faltaría hablar del tema de los equipos, que pues en esta sección es muy sencilla porque como les digo, Rapa es un personaje de ultra ruptura. Por lo cual hay un patrón muy específico y que se repite en esta clase de composiciones. El personaje de soporte de armonía, claramente el Trailblazer. El tabibito de imaginerio en este caso nos da ultra ruptura, efecto de ruptura. Si llegamos a tener el cono de luz de Ruan Mei nos va a dar más ruptura. Recuperación de energía para que esta tipa spamee la ulti, bueno, de todo un poco. Igual no hay necesidad de colocarle esto, se le puede colocar este cono, se le puede colocar el que te recarga la definitiva, el que te cuento, este mismo. Prueba mecánica y puede ir bastante bien. Lo importante es que tenga la E4 para compartir efecto de ruptura a la Rapa y a los demás miembros del equipo. Digamos que Trailblazer es lo mínimo que le tienes que colocar. Todo el mundo sabe que en ultra ruptura es necesario llevar el Trailblazer hasta que venga un personaje que haga lo mismo que ella, pero mejor. Luego tendríamos el healer, claramente el hincha, vino hace poquito, ya saben que es muy bueno en tema de ultra ruptura, a la par de curar, hacer daño, de todo un poco. Es una muy buen sustainer, sin embargo, siempre está la opción de Gallagher que va muy bien en estas composiciones y siempre ha ido súper bien. Desde Farfly hasta ahorita con Rapa, él ha sido un ping necesario para la curación y daño del equipo. Como les digo, Ruan Mei es muy buena para el tema de ultra ruptura, pero curiosamente Rapa no es Ruan Mei dependiente. Si tú eres main Farfly y nunca necesitas de Ruan Mei, tampoco Rapa la necesita. En ese caso podríamos colocar un debuffer de forma general, dígase una pela, la cual estaría bajando defensa constantemente. Eso haría que la ultra ruptura haga más daño. Se puede llevar también un dual DPS que vaya haciendo daño a la par de ella. Lo mismo con daño de ultra ruptura, con pura ruptura, ataque y velocidad. Incluso hasta le puede funcionar que no debuffa el daño como tal, pero da velocidad al equipo. Eso le ayudaría a Rapa a pegar más básicos antes de tiempo, por lo cual estaría bastante bien. Digamos que el equipo más free to play que podrías utilizar en Rapa, y que mucha gente lo está recomendando fervientemente, sería algo como esto. Seguimos manejando la ultra ruptura, que es lo realmente importante. Y hay mucha gente que dice que se puede hacer en ciclo cero el MOC con un equipo así de sencillo. Y bueno, eso fue por parte del video de Rapa. Video de primeritas impresiones. Espero que si de pronto les quedó una duda referente al personaje como tal y su gameplay, haya sido resuelto en este video sencillo, que no lo considero como una guía como tal, porque traté su tema de talentos y armado de composiciones muy rapidito. Porque pues es eso, es un video de primeras impresiones. No quiero que se mate la cabeza intentándole entender, cuando lo más probable es que dentro de una semana le haga una guía definitiva. Solo quiero que se queden con la imagen que tienen del personaje aquí en pantalla. Es un personaje visualmente bonito, es muy atractivo su gameplay. No es innovador porque es un personaje de Super Break, pero es el segundo personaje dedicado a Super Break. Primero fue Farflay, que está alineando el camino de los daños de ultra ruptura. Y ya le está siguiendo Rapa muy de cerca, que con uno que otro problemita que ya les mencioné, le está yendo bastante bien en el meta. Recomiendo que tiren por ella a nivel de meta, ya que hablamos de él. No, realmente no. O sea, obviamente hay mejores opciones, mucho más fáciles de armar, o que te da mejores resultados con más inversión, que lo que te puede ofrecer Rapa. Bien se puede decir una Farflay, bien se puede decir Akeron. En el mismo escenario de Pure Fiction se puede llevar Jade, que pues sigue siendo la reina del Pure Fiction. Pero digamos que ella es un punto intermedio entre varios personajes del juego. Sacarla va a ser una buena decisión. No creas que vas a tirar por un personaje inútil ni nada por el estilo. No te dejes malinformar. Es un personaje excelente, pero no está en el top 3, a eso me refiero. Es simplemente eso. Y nada, básicamente eso es por el video. Espero que les haya gustado. Espero que les haya servido, como les digo, para entender la profundidad. Por lo pronto me despido de mi niña Rapa y de este video también. Les agradezco por verlo. Dejen su like, comentario y suscripción para que el canal vaya creciendo y lleguemos a muchas más personas. Por lo cual ahora sí me despido. Gracias por ver el video y nos vemos en la oportunidad.